El coordinador de streaming y broadcast de la edición número 11 del Foro para la Gobernanza de Internet 2016, Raúl Ramón, informó que más de 110 personas trabajan para transmitir el evento a todo el mundo en tiempo real. Resaltó que gracias a la tecnología es posible que a través de Internet pueda transmitirse en tiempo real, con el apoyo de algunas agencias informativas de Europa y de Estados Unidos. Además de estos contenidos, estamos generando nosotros un resumen noticioso que se envía a todo el mundo al final de cada una de las sesiones. En el evento se cuenta con un foro de televisión para entrevistas y un área de edición en donde se están produciendo los contenidos, además de un área que respalda la información generada. Tenemos calculados que se van a producir alrededor de 200 contenidos, 200 programas o 200 talleres. Estos van a variar entre una hasta seis horas. Todo eso se tiene que estar respaldando para que se pueda difundir y va a quedar disponible en el canal de la ONU de YouTube. El Foro para la Gobernanza de Internet 2016 se celebra del 5 al 9 de diciembre en el Palacio de la Cultura y la Comunicación de Zapopan, en Jalisco, con la participación de más de 3.000 personas de diferentes países del mundo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco. Notimex.